Hola a todos, te voy a pedir antes de todo que ponga la pantalla a nivel completo en tu dispositivo móvil porque en esta ocasión te voy a enseñar cómo ponerle pantalla final a todos tus vídeos y un saludo a esos nuevos youtubers, quieres averiguar cuál es la mejor forma de retener la audiencia una de las mejores formas es teniendo en tus vídeos pantallas finales aquí como te muestro, te muestro que al final de mis vídeos, de cada uno de mis vídeos siempre termino con una pantalla final para que la gente pueda tocar el logo y dos vídeos más recomendados, eso ayuda a la audiencia a pasar de un vídeo a otro entonces, si te gusta el vídeo, bienvenido a Punto Móvil, entro, intro y empezamos lo primero que tienen que hacer es borrar la aplicación de YouTube Studio escuchen cuál es el primer paso, borrar la aplicación de YouTube Studio después que borran la aplicación de YouTube Studio ustedes lo que van a hacer es que van a entrar a Chrome navegador Chrome bloqueando ahí te van a buscar, así como dice ahí arriba YouTube Sync In como dice aquí en la primera opción Sync In YouTube le dan a abrir ahí se van a poner en forma de ordenador esto se lo estoy diciendo así porque cuando usted tiene la aplicación no le da la opción de usted ponerle lo que son las pantallas finales pero en modo de escritorio si ustedes se dan cuenta en estos tres punticos aquí arriba tenemos la vista ordenador ¿me entienden? entonces ahí van a estar todos los parámetros al cien por ciento como usted lo tiene en una computadora pero desde el dispositivo cuando ustedes están ahí ustedes entran a su canal le topan a su logo ahí está cargando esta es la página alerta tecnológica ese es mi canal estaba chateando hace unos meses con unas chicas dale pausa esa es la página en modo de ordenador ahora como ustedes cambian y entran a la opción para poner la pantalla final ustedes entran a sus videos esos son todos los videos míos no tienen que entrar a los videos obligatoriamente ustedes le dan aquí arriba en esos tres punticos que dice youtube ahí arriba en la parte superior ahí ustedes buscan youtube studio se chequen ahí y automáticamente no va a saltar al youtube studio de la aplicación sino al youtube studio del ordenador pero en un dispositivo móvil si ustedes quieren cambiarle y quieren poner lo que es la pantalla final ya que ustedes saben que la pantalla final no existen en el youtube studio de la aplicación para móvil ustedes entran aquí a los videos que ustedes quieren ponerle lo que es la pantalla final entran a este uno de los videos más recientes que yo he subido y ahí ustedes ven la opción que dice pantalla final entienden ahí usted puede elegir diferentes cosas usted puede tocar el cuadrito de arriba si tocan el cuadro de arriba en este lugar en el izquierdo último video subido mejor opción para el usuario y usted puede también buscar una lista o un video específico tienen el logo ahí para ponerlo lo configuran también y ya de ahí en adelante cada vez que usted haga un video la gente van a poder pasar de un contenido al otro por medio de la pantalla final hasta aquí llegó el video si te sirvió suscríbete deja un comentario y bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.